Agamia. No. Agamia no. La agamia. La agamia puede ser muchas cosas. No. ¿Qué es eso? Agamia. No. No. En contra de algo, pero no sé exactamente qué es. Pues no. No lo he oído nunca. No, la verdad no. No. No tengo ni idea. ¿Qué es eso? La agamia se está poniendo cada vez más de moda. Para entender esta palabra vamos a su raíz. Agamia significa sin matrimonio, es decir, soltería. Pero es aquí donde ponemos la lupa. Los solteros como tal buscan pareja. Sin embargo, la agamia rechaza activamente una relación. ¿Por qué ocurre esto? Muchos prefieren vivir solos o simplemente no quieren comprometerse con nadie. Hemos salido a la calle para ver si esto se cumple. Hoy nos encontramos con Ana, con una psicopedagoga, porque tenemos un tema que tratar, un tema muy nuevo, un tema ahora mismo de actualidad, que es la agamia. Dicho esto, Ana, nos surgen muchas preguntas y la primera de todas es ¿por qué se puede dar esta situación cada vez más en la sociedad? Yo creo que hay numerosas causas que son un poco complejas de explicar, pero por resumir un poco, creo que estamos ante un nuevo concepto a la hora de entender las relaciones y los vínculos afectivos y amorosos socialmente. Entonces, en la sociedad más tradicional sí que es verdad que se entendían las relaciones como la forma en una estructura del matrimonio y del compromiso, pero es verdad que entre los jóvenes ya no están priorizando esa estructura y están priorizando sus metas personales, su autoconocimiento, su vida personal, su vida laboral. O sea, su desarrollo personal y laboral lo están priorizando sobre el compromiso y la estructura del matrimonio, que también puede ser porque somos un poco escépticos ante ese concepto de matrimonio, porque muchos de nosotros hemos sido testigos del fracaso, muchas veces del mismo. Entonces, muchos de ellos son hijos de padres separados, o ven amigos, vecinos, bueno, algún familiar, todos lo conocemos. Entonces, también hay un esceticismo sobre esa estructura del matrimonio como forma de unión entre dos personas. Sí que ha comentado esa parte de individualidad, ¿no? O como fijarse más en el uno mismo más que en una pareja. Entonces, puede ser, se me ocurre, que sí que es algo, creo, cierto, que cada vez las personas somos más egocéntricas, intentamos no serlo, pero sí que también la sociedad, como se construye ahora mismo en redes sociales, ese querer yo, 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 puede ser que eso haga también que se prefiera vivir solo, no compartir la vida con otra persona, por ese egocentrismo, igual mal llamado. Pues seguramente sí, seguramente sí, porque nos basamos eso, en nuestra satisfacción un poco personal. Y nos cuesta un poco esas pérdidas de libertad cuando entablamos una relación, un compromiso, incluso luego cuando se quieren tener hijos, asumir esa pérdida de libertad, pues y de perder tiempo de uno mismo, pues entonces no está bien entendido ahora socialmente por los jóvenes. Y sí que es verdad que nos volvemos un poco más individualistas y ver, lo que he explicado antes, un poco nuestras metas personales y laborales, priorizarlas sobre otras estructuras más románticas que anteriormente, pues sí que se priorizaban. O sea que una de las posibles causas de esto es que la gente igual no se quiere atar tanto. Pues sí, estoy segura que sí. Además la juventud está entendida un poco como que hay que exprimirla al máximo, ¿no? Entonces hay que aprovechar todas las oportunidades, también oportunidades a nivel personal, de esas oportunidades de conocer a otras personas. Antes cuando se conocían personas era de nuestro entorno más cercano y bueno, pues, pero ahora se pueden conocer personas en cualquier momento, parte y lugar del mundo. Entonces generar un compromiso implica una pérdida de oportunidad y muchas veces los jóvenes de hoy en día, bueno, están muy dispuestos a una pérdida de oportunidad o de posible oportunidad. En base a este tema, una pregunta muy directa. ¿Somos más egocéntricos? Jo, pues yo diría, yo diría que puede ser que sí. Nos cuesta más el sacrificio hacia el otro, el desarrollo de la paciencia, eso nos cuesta más ponernos un poco en los zapatos de la otra persona porque estamos mirando, pues, lo que me decía anteriormente, nuestras metas más personales o individuales, satisfacción personal, sexual, autoconocimiento. Yo creo que se dirigen más los jóvenes hacia esa paceta más que hacia el otro. Me hace gracia porque una pregunta de las que tenía preparadas la hemos sin querer hablado antes de empezar la entrevista y no porque estábamos hablando de este tema. Y es la conciliación. Una de las causas que quizá nos haga cada vez más no buscar pareja puede ser que pensamos que con esa pareja obviamente tendríamos hijos y no queremos tenerlos, pues, en este caso por nuestro trabajo, por nuestras condiciones. Pues seguramente sí, porque la conciliación familiar en España, como sabemos, es reducida, seguramente cuatro meses de baja por maternidad en las mujeres, sí que es verdad que deteriora un poco sus metas y sus aspiraciones porque normalmente tienen que reducir sus jornadas laborales y entonces al final tienen que, pues eso, reducir esas metas o esas aspiraciones en base al cuidado y la crianza de los hijos. Pues entonces seguramente también sea un factor que influya a la hora de tomar este tipo de decisiones. Yo no sé si entre todos los pacientes que usted trata tenga alguien que justo le ocurra esto, que tenga miedo al compromiso. Pues sí, 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 sí que tengo. Sobre todo entre los jóvenes, sí, sí que lo tengo. Yo creo, por lo que he comentado un poco antes, estaba analizando, porque al final es que somos testigos de muchos fracasos del matrimonio y también han sufrido ellos muchas veces la separación de sus padres o de separaciones de familiares muy cercanos y entonces han sufrido las consecuencias de ello y no creen en ese tipo de vínculo. No voy a generalizar, pero bueno, se entiende, sí que hay una tendencia un poco a mirar a uno mismo, a desarrollarse uno mismo y después, pues bueno, ya se verá si aparece la persona y cuándo aparece. Y en cuanto, bueno, hemos dejado claro que lo más importante de esto de Agamia es el cambio de, o el nuevo concepto, por el cambio de la sociedad, ¿no? Un cambio en la sociedad hace que también cambie la forma de relacionarse. Pero, dejando a un lado esto, que nos parece lo más importante, también existen otros factores que se me ocurre, aparte también de la conciliación, el económico, ¿no? Igual pensar, estar con una persona conlleva también gastar más dinero, pues por unas cosas u otras, simplemente irse a vivir, independizarse con esa persona, bueno, mil formas, ¿no? Que también puede condicionar, sobre todo con la precariedad que existe en la actualidad, ¿no? Eso iba a explicar un poquito la precariedad laboral. Los contratos que son muy temporales, la inestabilidad económica, la inestabilidad laboral. Entonces, hay muchos jóvenes que tardan mucho en tener una estabilidad económica y poder cubrir sus propias, solo las propias necesidades económicas. Entonces, claro, como para hacerse cargo, igual, pues de cubrir o de mantener otro tipo de necesidades de hijo, familia, pareja. Entonces, es algo que asusta y que es verdad que se tarda mucho más en encontrar esa estabilidad económica. ¿Usted cree que la forma de relacionarnos, sobre todo a la hora de encontrar pareja, ha cambiado con estos años? Mucho. ¿Por qué? Pues es que no sabría decírtelo bien, ¿por qué? Pero es que ahora veo que casi, casi es la chica la que va por el chico, ¿no? Como antes, que teníamos que buscarla. Ahora no. Ahora son los chicos los que tienen que huir de ellas, más o menos. Yo creo que sí. Mucha culpa la tienen las redes sociales, las plataformas para ligar. Entonces, lo del tradicional que yo usé en mi época no tiene nada que ver con lo que ahora hay. O te adaptas o te quedas fuera. Pues la diferencia es el mundo que vivimos, que vamos cada uno a nuestra bola, no pensamos en nada y nada más. Ahora mismo es mucho más fácil, yo que sé, tanto por redes sociales, todo tema de ir de fiesta, es mucho más fácil estar en contacto con mucha gente. Antiguamente, pues yo que sé, era más rollo encuentros casuales, conocidos de alguien, incluso del mismo pueblo, de la misma ciudad. Y ahora eso, tienes la capacidad de, bueno, incluso ya de relaciones a distancia con la gente, conocer a gente de otros lados. Yo creo que sí, en ese sentido, ha cambiado. Antes nos relacionamos de unas maneras, no había redes sociales, no, la gente no salía tanto de fiesta o al final salías con el mismo círculo siempre y, pues no, o sea, así totalmente ha cambiado. Antiguamente, por ejemplo, la gente mayor se escribía con cartas y así, y ahora mismo las redes sociales ha ayudado a encontrar pareja a muchas personas. Sí, yo creo que la actualización a la modernidad, por así decirlo, en cuanto a redes sociales, WhatsApp y todo eso, ha cambiado muchísimo. La forma en la que buscamos pareja es a través de redes sociales, de Tinder, por ejemplo, Instagram, entonces realmente no conocemos tanto a la persona, sino conocemos una pantalla de la persona. Hay mucha gente que utiliza Internet y las redes sociales para hacerlo. En el sentido de que ahora se usan mucho más redes sociales y, bueno, los tiempos han cambiado, al final la gente, digamos, es más egoísta ahora que hace 40, 50 años. Pues mira, yo no sé lo que será la Gamia, lo que tú me has dicho, pero si yo quiero estar soltero es porque quiero libertad, ni más ni menos quiero libertad. Ahora, si se llama Gamia, pues a mí me gustaría ser Agamio también. Me parece una opción fenomenal. O sea, además es una opción, como el que quiere que meterse monje o quiere irse a una ONG a ayudar. Es una opción y como tal, me parece bien. Y luego te quitas muchos problemas. Que no, que yo creo que nadie, vamos, o sea, siempre hay alguien que esté a favor de la Gamia, pero no es algo que comparto, vaya, no creo que sea lo correcto, vaya. Bueno, yo opino que la gente puede hacer en sí lo que quiera. Ahora mismo tenemos libertad, así que yo creo que eso, que se puede hacer lo que uno quiera. Si quiere estar solo, pues si es su decisión y está feliz, pues eso es lo que yo creo que importa, que la gente sea feliz. Si lo quiere, sí, pero no porque quieras estar libre. Pasa que ahora queréis ser siempre, tener 30 años, si no puede ser, la vida va avanzando. Ah, pues claro, cada uno hace lo que quiere, ¿no? Me parece a mí. Sí, hay bastante gente que quiere estar soltera y que es como que es más divertido. Toda la vida se ha dado, hay gente que opta por tener pareja y otros que no por lo que sea. Hombre, si todos decidiéramos eso, igual nos extinguiríamos, pero es una opción personal, que tampoco es mala. Cada uno tiene su porqué, su historia. Si de verdad están a gustos consigo mismo y cómodos en ese aspecto, lo que dice mi pareja, lo realmente importante es que sean felices y que si encuentras la felicidad estando solteros, pues totalmente respetable. Si encuentras una ideal, sí, pero si no, yo pienso que en esta edad lo mejor para mí es la libertad que tengo. Y no la tengo, vamos, que como los que estamos solteros, creo que todos, alguna persona siempre hubiéramos encontrado. Pero bueno, pues lo que os he dicho, que estoy muy bien así. No, no, estoy casadísimo, o sea, estoy más que casado ya, con 42 años de servicio, vamos, más que la mili del Capitán Trueno, pero yo pienso que es muy respetable y hay mucha gente que opta por esa situación. Y no debe ser muy mala, porque hay mucha gente, mucho single, entonces no tiene que ser muy mala. Eso es lo que quieren ahora los chavales, ¿no? Estar solteros, quieren divertirse, quieren cuerdas y luego estar solteros. Pues eso, yo también quisiera eso, pero no ha podido ser. Ahora mismo, en la situación en la que estoy, sí, pero luego en un futuro, no, me gustaría tener pareja, encontrar amor y bueno, lo que vaya fluyendo. Porque la vida de pareja es más bonito, o sea, siempre es verdad que yo tengo muchísimas amigas solteras de que pues salen de fiesta y dicen, pues mira, hoy me puedo ir con esta persona y tal, pero al final compartir la vida con otra persona es más bonita, así, es mejor. No, ya tengo pareja, pero bueno, he estado, he sido soltero bastante tiempo y puede ser, al final las circunstancias, la gente cambia de ciudades y tiene sentido lo que dices, sí. Pues yo creo que sí, porque antes, con los años, pues intentabas tener una pareja para una seguridad y demás. Y ahora, pues los que en mi caso yo no la tengo, pero tengo una gran libertad. Yo creo que el que está soltero por voluntad propia, creo que o porque le han dado muchos palos detrás de las orejas o porque llega un momento en que se da cuenta de que la soledad enriquece y se ha dado cuenta de que es verdad, que estar solo y disfrutar de tu soledad y de tus hobbies sin tener que dar cuentas ni explicaciones a nadie es un buen motivo para elegir eso. Porque no queréis descompromiso, no queréis, no preferís un perro a un hijo, y me quedo ahí, no quiero decir más, sois egoístas. Porque es muy difícil ahora mantener, no sé, por ejemplo, te casas y dónde encuentras un piso, qué trabajo tienes, que es muy difícil la vida, muy difícil para la juventud, claro. Creo que últimamente el índice de separaciones, de divorcios y de, bueno, romper familias, al fin y al cabo en los últimos años ha crecido mucho. Nuestros abuelos apenas se separaban, estaban casi toda la vida juntos y ahora, pues eso, creo que se ha perdido mucho la magia del amor y esa llama de estar toda la vida con esa persona. Bueno, pues porque igual vive la vida de otra manera, la ven distinto y dicen, pues no se quieren cortar oportunidades o conocer a más gente. Puede tener un componente que es la parte de la elección, pero también creo que existen otros componentes que es más un poco la parte más económica y la parte más de la estabilidad que hay a día de hoy, sí. Bueno, cada uno tiene su porqué y su historia. Algunos porque han vivido malas experiencias familiares, más de las experiencias personales con otras parejas, pues por una revolución contra el mundo y contra la raza humana o simplemente por pereza, porque tener pareja implica no ser egoísta, claro. Egoísmo sobre todo. Yo creo que al final la gente, como te he dicho antes, hoy estás en un sitio, mañana en otro y vives la vida con tus amigos, familia y muchas veces no necesitas pareja, como tal. Hace 40 años no. Hace 40 años no. Eso no existía. Eso no existía. Es que no teníamos tampoco la libertad que tenéis ahora. Y todo se nota. Es una pregunta muy difícil, yo qué sé. En este momento, pues no lo sé, no lo sé. Es que el pensamiento de la juventud no hay quien lo entienda. O sea, que cada uno piensa de una forma, tenemos que representarles a todos y nada más. No, simplemente viviría. Si encuentro a alguien que me llama la atención, pues sí que compartiría cosas con esa persona y si no, pues nada, no es cuestión de buscar, es cuestión de que surge y surge, las cosas surgen.